hacer para vender más en las plataformas sociales. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Arturo del equipo de Facebook España. La verdad es que es un placer que nos hayan invitado a esta sesión. Es imposible superar la mesa redonda anterior, con lo cual el listón está muy arriba. En esta sesión nos habían pedido que hablásemos de e-commerce y cómo creemos que Facebook puede aportar, de alguna manera, generar y ayudar a las empresas que se dedican al e-commerce al final a vender más, que es el objetivo de todos los negocios. Y para eso estamos. En la primera parte de la presentación vamos a ver unos datos de cómo estará ahora mismo Facebook a nivel de audiencia. Y luego vamos a ver un poco más en detalle los nuevos cambios que ha habido después del F8, que fue a finales de septiembre. Donde se mostraron un poco las novedades que ha habido en temas de insights de las páginas, nuevos cambios a nivel de producto y cómo va a cambiar en algunas cosas un poco los formatos publicitarios. A día de hoy, Facebook a nivel global, hemos alcanzado ya la cifra de los 800 millones de usuarios únicos. La verdad es que estamos creciendo bastante en muchos mercados donde hace muy poco tiempo no éramos líderes, pues ya hemos conseguido posicionarnos. Sigue habiendo una serie de mercados que todavía no estamos, pero que seguro que estaremos. Y la verdad es que en España, que es lo que toca, pues la verdad es que el crecimiento, sobre todo desde ese año 2008, la verdad es que ha sido prácticamente exponencial. Ahora mismo en España tenemos 15 millones de usuarios activos. Sabéis que Facebook, cuando damos datos de audiencia, son usuarios activos, que son usuarios que se conectan al menos una vez al mes. Es un dato parecido al que pueden dar paneles como Nielsen o Comscore. Sin entrar en demasiado detalle en los datos de audiencia, pues bueno, simplemente deciros eso, 15 millones de usuarios a nivel de targeting sociodemográfico, pues tenemos perfiles de práctica de todas las edades. Si cogiésemos cualquier desglose a nivel de edades, bueno, nuestro core, más o menos el 60% de la audiencia está entre 25 y 44 años, pero hemos tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos meses en usuarios a partir de 13 años, pero los más mayores también la verdad es que tenemos un hueco bastante importante. Hay datos interesantes que manejaremos en la presentación, como que el 60% de los usuarios de Facebook en España se conecta todos los días, el 58% exactamente, que de media en el mundo cada usuario de Facebook tiene 130 amigos y bueno, según Nielsen, Facebook ahora mismo, pues tenemos en torno a 8.000 millones de páginas vistas. Cualquier empresa que se dedique o su core sea más la parte social, pues la verdad es que genera mucho inventario, porque el tiempo de usabilidad, digamos, de los usuarios o que están en la red, la verdad es que es muy alto. Hay mucha preocupación y nos encontramos con muchos directores de marketing y muchas empresas que empiezan a enfocar sus planes de marketing diciendo que tienen unos objetivos de captación de, pues no sé, este año queremos alcanzar 100.000 fans. Es muy importante y siempre lo decimos que al final los fans son solo el principio, no es un fin. Es muy importante antes de ponerte a captar fans y tener tu base de, digamos, de usuarios fieles a tu marca, es el saber qué les vas a decir. Tener un buen community manager, tener los objetivos claros y cuál es la estrategia en digital que quieres plantear. Pero también es muy importante no perderlos, porque pasa que la gente capta muchos fans, pero también los pierde. Entonces, bueno, pues este análisis que tenemos hecho a nivel global, la verdad es que nos da una información bastante usuaria, bastante interesante. Como el 44% de la gente que se da baja lo hace porque la empresa apostea demasiado frecuente, el 43% porque su muro empieza a ser demasiado ruidoso a nivel de marketing promocional, el 38% porque el contenido empieza a ser quizá un poco aburrido y fijaros el detalle de que el 26% solo se dio de alta para recibir una oferta en un momento puntual y que el 24% no recibe demasiadas ofertas. Al final la gente cuando se hace fan de tu marca en Facebook o en cualquier red social, no solo Facebook, pues al final esperan de alguna manera recibir algo. No significa que vayas a regalar tu producto, pero sí que puedas plantear de alguna manera promociones que tengan algo que ver contigo, con él y genera un poco engagement entre el usuario y la propia marca. Cuando hablamos de la publicidad en Facebook, sí que consideramos que hay tres partes que son de alguna manera clave o que de algún momento, en cierto modo, nos puede diferenciar. Por eso pensamos que comercialmente nuestro producto puede ser bastante potente. Por un lado es la integración absoluta de la publicidad con lo que es el contenido. Por otro lado, el que utilizamos datos reales de los usuarios. Al final, hace muchos años, hace 10 años, la gente se daba de alta en internet con nickname. Al final yo no era Arturo Marín en la red, podía ser Superman76. Ahora soy Arturo Marín, tengo mis amigos que son mis amigos reales, he puesto mi fecha de nacimiento que es la real, digo lo que me gusta de verdad y mis amigos y los amigos de mis amigos son reales. Eso al final es importante. Y aquí donde juega un papel fundamental es en toda la prescripción. El ser conscientes de que al final en internet, en el entorno social, los amigos juegan un papel súper importante. Cada vez que yo hago algo en Facebook, mis amigos se les notifica a través de su muro y al final la comunicación y la conexión entre todos los amigos es súper alta. Al final, toda nuestra comunicación, toda nuestra conexión gira en torno a los perfiles de los usuarios y la información que tienen. Es una comunicación basada en información real. Tenemos información básica de los usuarios que todos conocéis, pero sobre todo tenemos la parte de los amigos y sobre todo la parte de los intereses que al final se pueden ir generando según vamos consumiendo Facebook. Esta primera parte donde hemos hecho un poco un overview de cómo está ahora mismo Facebook en España y quizá un poco el core de nuestro negocio. Si queríamos de alguna manera presentaros, aunque seguro que muchos ya lo habéis oído, las novedades que se presentaron en el F8. Sabéis, es el evento más importante que tiene Facebook. Donde desde palo alto se presentan las novedades a desarrolladores. Estamos en un momento ahora mismo que Facebook lo vemos a nivel de negocio tres áreas bien diferenciadas. Evidentemente un medio se llame Facebook, se llame Twitter, se llame Twenty, se llame Google Plus, se llame como sea, que a día de hoy tiene 15 millones de usuarios únicos. Tienes una serie de formatos donde puedes comprarlos, tienes diferentes modelos de compra, es un medio publicitario, eso existe. Pero además damos la oportunidad de alguna manera a las empresas a que generen sus entornos, generen relaciones, generen sus páginas, con una serie de aplicaciones nativas que ponemos a disposición para que ese medio de comunicación sirva también para las marcas comunicarse con los usuarios y generar ese engagement o esa atracción que puede haber entre las diferentes marcas. Por otro lado, nuestro Open Graph, lo que es nuestra plataforma, que sabéis que está abierta, cualquier página web, puede coger un trozo de código de Facebook y poner un like para intentar de alguna manera asociar lo que es su negocio al negocio de Facebook. Muchos soportes, muchas empresas que realmente a lo mejor no ven en su core el tener a lo mejor un proceso de registro, pues muchas utilizan por ejemplo Facebook Connect, que es una manera de que el usuario, de que la empresa pueda coger los datos de ese usuario a través de Facebook. Todos habéis navegado por cualquier diario a nivel de comunicación, ya todos tienen alguna comment box, cuando Televisión Española da en directo el gran premio MotoGP tenemos la comment box donde los usuarios a través de Facebook Connect están chateando, te metes en elpaís.com y cada vez que ves una noticia la puedes reenviar y puedes decir que me gusta esa noticia. Ahora muchos de ellos han añadido, por ejemplo, el ver qué es lo que han consumido mis amigos, todo esto es la parte de negocio, es la parte de plataforma que os estaba comentando. Dentro de las novedades, a nivel de producto, se ha lanzado un cambio en la parte de los perfiles que se llama Timeline, que se va a hacer de manera progresiva, que no hay ninguna fecha concreta, que ahora mismo está disponible en algunos perfiles de desarrolladores y que poco a poco será haciendo progresivamente. Este es un cambio importante porque de alguna manera estructura mucho más la información de los usuarios y van a tener guardada la información de manera cronológica desde el inicio de su Facebook en una línea del tiempo que no va a estar de alguna manera muerta, sino que va a ser totalmente dinámica. Es decir, si yo estuve en Vietnam en el año 2007 y por lo que sea no pude colgar unas fotos, yo a través de mi timeline voy a poder incorporar esta línea. De tal manera que quizá muchas cajas de fotos que tenemos de diferentes viajes y que tenemos desde pequeños ahí en el trastero abandonadas, pues quizá a lo mejor en Facebook podemos encontrar una manera interesante de guardar esta información. Os voy a poner un vídeo para que veáis cómo queda el producto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Bueno pues al final uno de los principales cambios como veis va a ser lo que será una especie como de cover en la foto del usuario que en vez de tener la foto que tenemos ahora mismo pues va a ser una foto un poquito más grande que requerirá tener una serie de píxeles y un peso de ancho para que quede bien configurada. En el frame derecho tenemos como hemos visto en el video los diferentes años desde mi primera conexión a Facebook pero como os he dicho será algo totalmente dinámico y bueno al final pues como siempre y como intentamos hacer el usuario será el que maneje absolutamente la privacidad como él quiera de su timeline. Lo podrá ver nadie, lo podrá ver sus amigos, los amigos de sus amigos o podrá ser público como pasa con cualquier post. También habrá algo interesante, bueno habrá una especie como de mapa donde aparecerán todos los países donde hemos podido estar en los diferentes años y seleccionando el mes del año que pues podrás ver donde estuviste. Pero también hemos tenido muchísimas novedades de acuerdos de colaboración que se han cerrado con empresas de todas partes. Si sois usuarios de Facebook y de Spotify pues por ejemplo habréis visto como desde hace relativamente poco cuando un amigo tuyo está escuchando una canción en Spotify directamente tú abriendo Spotify y cuando esté abierto la puedes escuchar directamente en Facebook. Spotify tiene integrado ya el proceso digamos de Facebook Connect y bueno empresas como Netflix o como Nike que hay en este ejemplo pero esto el tema de timeline y cómo influye en el negocio a través de un acuerdo con una empresa pues está disponible digamos para cualquier compañía. Otro de los cambios importantes que hemos tenido es la parte de páginas, insights. Sabéis que cuando eres administrador de una página de Facebook tienes acceso a una serie de datos para conocer pues de alguna manera cómo se están moviendo tus fans, cuál es el perfil de tus usuarios, cuál ha sido la evolución de captación, de dónde vienen, hacia dónde van, etc. Creemos que esta parte a nivel marketiniano pues tiene muchísimo valor sobre todo cuando hablamos de empresas de e-commerce. El conocer cómo es el perfil de tus usuarios pues tiene un valor brutal y bueno yo creo que ahí hemos avanzado bastante. Una de las principales novedades que esto ya está implementado y ya se puede ver es que aparte de ver los fans que una marca puede tener tiene abajo un dato que es el número de usuarios que en los últimos siete días han hablado de mi marca. Ya sea dentro del perfil o sea dentro del entorno de Facebook pero puede ser algún comentario que esté fuera de la propia página. Esto es muy importante porque cuando vemos, este es por ejemplo el caso de Volkswagen España que bueno es una de las empresas que han habido automoción mejor lo está haciendo en Facebook sin duda. Tiene 31.000 fans pero cuando te vas a una empresa por ejemplo como Nike en Internacional o Abercrombie que es una empresa pues que parte o gran parte de su negocio lo basa en su tienda en Estados Unidos de e-commerce. Cuando tienen un volumen ya en torno a los 5 millones de fans ya veis las cantidades de miles de personas, usuarios únicos que han hablado de ti en los últimos siete días. Con lo cual esta parte es bastante interesante. Pero tenemos muchos más cambios cuando cualquier marca, cualquier community manager, cualquier persona que esté interesada en ver cuáles son los datos de su página en Facebook podrá ver el número de fans que tiene, podrá ver el target potencial de amigos de mis fans, que en ese caso fijaros que por ejemplo son 5 millones de una marca X, la gente que está hablando en el último mes y sobre todo la gente que hemos alcanzado en la última semana en este caso. Gente que hemos alcanzado a través de nuestros posts, gente que hemos alcanzado a través de nuestro mensaje que haya podido ser viral o gente que hemos alcanzado porque hemos podido hacer una campaña de comunicación, siempre evidentemente dentro del entorno de Facebook. Sabéis que las marcas cuando postean, cuando una empresa de e-commerce diga que lanza una oferta X y que tiene un producto Y se puede ver la gente que alcanzamos y el engagement que generamos con los usuarios y un porcentaje de viralidad que llamamos engagement rate. Sabéis que de alguna manera pues ya con los insights ya se conocía cuál era el perfil de nuestros usuarios pero también podemos ver la fuente de cómo hemos alcanzado a esos fans, si es a través de publicidad, si viene del newsfeed o del ticker, si viene de aplicaciones de terceros, si viene de recomendaciones que se han hecho en Facebook, etc. Una de las novedades ahora de nuestros insights es que además podemos ver, antes os decía que podemos ver el perfil o el número de personas que hemos alcanzado a través de una comunicación, a través de un post, a través de la viralidad o el ruido que se puede generar dentro de Facebook. Ahora podemos ver cómo es el perfil de esa gente que hemos alcanzado, que no son nuestros fans. O sea, por ahora podemos ver cuál es el perfil de nuestros fans y podemos ver cuál es el perfil de la gente que hemos alcanzado. Tenemos diferentes maneras de alcanzar a nuestro público dentro de Facebook, puede ser a través de publicidad, puede ser de manera orgánica, gente que entra en Facebook y busca nuestra marca directamente o el concepto, digamos, viral, porque un amigo nos lo ha recomendado, porque he visto a un amigo que ha hecho un post en X vídeo y entonces yo he contestado y me he hecho fan de repente de esa página. Entonces, de alguna manera podemos cruzar cuál es el perfil de nuestros fans con cuál es la gente que hemos alcanzado e intentar a nivel de marketing sacar conclusiones. Pero además, otra de las novedades es que podemos ver el perfil de los usuarios que están hablando de nosotros en este momento. De tal manera que tenemos ya la visión completa, ¿no? Es cómo son nuestros fans, cómo son la gente que hemos alcanzado y cómo es la gente que está hablando de nosotros. De tal manera que si intentamos enterrar todo, de alguna manera, en un mismo mensaje e intentar ver qué conclusiones podemos sacar, pues pensamos que realmente esto puede llegar a ser muy potente. Comentaros también que a nivel publicitario hemos lanzado un nuevo formato que se llama Expanded Ad, que lo que hace este formato es que ahora damos la oportunidad a las marcas de que cuando hacen un post en su página, en Facebook, y de alguna manera llegan a sus fans, hay un estudio de Comscore que dice que de cada post que hacen las empresas, el 16% de alguna manera es efectivo, con lo cual no basta con tener 30.000 fans y postear pensando que siempre vas a llegar a todos, ¿no? O sea, tienes que postear de manera frecuente porque al final tus fans también tienen otros amigos y al final sus muros empiezan a tener mucha información. Y por eso lo que intentamos es, de alguna manera, cuando Ben & Jerry's hace de repente un post en su página que considera que es estratégico, que es muy interesante y que quiere llegar a más gente, aparte de sus fans, lo que damos la oportunidad es de hacer este Expanded Ad, de alguna manera lo metemos como formato publicitario. Tiene una serie de ventajas, genera mucho más engagement, va a ser un poco más grande y bueno, pues como también se presentó que lo supieseis. Por lo tanto, cuando hablamos en Facebook que una página tiene 25.000... Cuando una empresa X tiene 25.000 fans es importante que sepamos que no solo tenemos 25.000 fans, cada vez que consigamos generar engagement con uno de nuestros fans y él dé un like o comente algo o lo reenvíe automáticamente, esta actividad que tiene ese fan con nuestra marca se va a ver reflejado en el muro de sus amigos. Hemos dicho antes que de media, los usuarios en Facebook tienen una media de 130 amigos. Con lo cual es muy importante el concepto del fan y hay que darle valor porque realmente en un escenario en España de 15.000 usuarios, una empresa que tenga 25.000 fans tiene el alcance de su mano y de una manera muy sencilla el llegar a más de 3 millones de usuarios, que es la multiplicación de 130 por los 25.000 fans. Este concepto es importante. Por lo tanto, y concluyendo con un poco todo lo que hemos hablado, intentando llevarlo más al terreno del e-commerce, yo creo que tenemos la oportunidad de alguna manera de cambiar el tradicional marketing funnel de toda la vida que nos enseñaron en la universidad, donde está el branding, los intereses, la decisión y al final la acción de la compra, porque creemos que los entornos sociales, y no solo en Facebook, en el entorno de Internet, en el entorno del social media, tenemos la oportunidad de una nueva variable que es la recomendación. Y el hecho de que cuando tú te comunicas con un fan tuyo, automáticamente él se lo va a contar de manera indirecta a sus amigos, hace que este funnel ya no sea con principio y fin, sino que realmente podamos tener un círculo en el cual cubramos todas las necesidades. Y ya está, simplemente, esto es lo que os queríamos contar. Y ya está, muchas gracias. Gracias Arturo. Ya veo allí manos levantadas, muy rápidamente. Esto es lo que más miedo me da. Hola Arturo. Hola. Soy Beatriz. Ah, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Me he quedado con las ganas de que nos cuentes un poco más del F-commerce, que por otra parte era el título de la ponencia. Entonces estaba muy interesante, porque a mí algunas de estas cosas me han servido, pero me he quedado con ganas de más, la verdad. No sé si nos puedes dar alguna opinión o no sé, o algún valor, o sea, no sé, algo. Está claro que, bueno, sabéis que en Estados Unidos parte de nuestro negocio, aparte de la publicidad, es el tema de Facebook Credits, que ahora mismo en Estados Unidos está asociado mucho más al tema del gaming, de los videojuegos. Pero yo creo que no hay que diferenciar, yo creo, entre lo que es e-commerce, lo que es publicidad normal, lo que es una empresa que haga branding y que venda coches, eso es una empresa que venda pantalones por Internet. O sea, yo creo que al final en Facebook, que por eso es, digamos, el e-commerce, tenemos la oportunidad de generar un entorno, de generar una página donde esa marca tenga sus fans y a través de diferentes aplicaciones, de agencias creativas que desarrollan las aplicaciones estupendas, a través de integrar lo que es platform, digamos, en sus páginas, yo creo que aquí el secreto está en poder llegar a esos usuarios. Luego ya al final, que se venda, que no se venda, que el e-commerce sea más efectivo o menos efectivo, depende también un poco de la calidad del producto y de lo que es la propia comunicación. Pero yo creo que al final hemos pasado a nivel de negocio por las tres posibilidades que hay, digamos, en Facebook, que por un lado está como medio de comunicación el tema de las relaciones en las páginas y lo que es la plataforma, el entender que una de las ventajas que tenemos de alguna manera en Facebook es que trabajamos con datos e información de usuarios reales, usuarios que soy Arturo Marín y los datos que yo estoy estudiando son los míos de verdad, y mis amigos son mis amigos, que eso no pasa en otro sitio. O sea, al final, el valor de que un usuario de repente vea una campaña de Volkswagen Polo y diga, coño, mi hermana tiene un Volkswagen Polo, me gusta, voy a hacer like a la página y automáticamente se genera en el muro de mis amigos 130 mensajes de media o tú que tienes por lo menos 600 amigos en Facebook, eso tiene muchísimo valor. O sea, eso equivale a que tú por la mañana vayas en el coche, escuches una cuña de Volkswagen Polo y te pongas a llamar a todos tus amigos. Entonces, más a hablar del e-commerce, yo creo las oportunidades que tenemos en Facebook a nivel de segmentación de target, a nivel de formatos publicitarios y cómo encajamos, digamos, el negocio. Hola, buenas. Mi pregunta es respecto a la opción de check-in. Bien, aquí. Bueno, el tema está. Me comentó hace poco, hablé con 11870, un director de empresas principalmente enfocado a locales físicos y que me comentaron que se habían aliado con Facebook para compartir la información respecto a los check-in que realizan los clientes cuando van al local y demás. Personalmente, nunca he coincidido con un perfil de Facebook en el que aparezca esa opción, pero me suena muchísimo haberlo oído y no sé qué ventajas tiene ni cómo funciona. Si puedes comentar un poco respecto al tema. Gracias. Bueno, la parte, o sea, la parte a nivel, eso es una pregunta muy de producto. Al final aquí, nuestra oficina en España es una oficina comercial, con lo cual espero contestarte a nivel más comercial que lo que es la parte de producto. Evidentemente, todo el tema de geolocalización es una parte clave en la estrategia de cualquier empresa de Internet que pueda existir hoy. Y de alguna manera, Facebook ha dado la ventaja de integrar la posibilidad de que los usuarios hagan check-in en aquellos lugares donde están con sus amigos, que puedan integrar a sus amigos, etc. La versión comercial de este producto, que es la que tú comentas, pues bueno, la han utilizado diferentes empresas con éxito. Y bueno, tenemos diferentes casos de éxito en España. El que mejor ha funcionado de todos ha sido el que se hizo con Starbucks, que además es un case study que tenemos a nivel mundial. Y lo que pasaba simplemente es que ellos tenían una promoción, me parece que era un 2x1 o que te regalaban un café X. El usuario cuando llegaba a Starbucks lo veía de alguna manera comunicado a check-in en Facebook aquí en Starbucks y te regalamos algo. El usuario hacía check-in, recibió una especie como de código, se lo enseñaba el dependiente y en ese momento se hacía el canje. A partir de ahí, cualquier cosa que se pueda pensar o como cualquier empresa lo quiera sacar, digamos, fruto a esto, pues bueno, pero ese es el producto en sí. No sé si te he contestado. Hola, ¿qué tal? Quisiera que nos profundices un poco más el concepto del engagement, el engage rate que hablaste antes y si existe alguna, si se puede medir la correlación que tiene eso con ventas. O sea, ¿qué tanta reproducción tiene eso a la hora ya de conseguir clientes de cerraventas? El engagement rate, de alguna manera, es un ratio que lo puede sacar cualquier persona que tenga su página que es simplemente dividir los comentarios y los likes que tiene un post determinado. No hay medias, esto no es como el click-through, ¿no? De que la media es tanto, o sea, todo depende un poco, pues... Hay empresas de superlujo con muchísimos fans a nivel internacional que postean una vez cada 20 días. ¿Por qué? Porque esperan al superpost en HD, con la presentación del mejor traje o el mejor perfume en una presentación en París, una superpresentación de gala. Y esos post, que es una vez cada 20 días, tienen unos ratios de engagement brutales porque han conseguido que un post sea algo aspiracional y la gente lo esté esperando. Luego tienes el efecto contrario. Tienes el efecto contrario de una empresa que a lo mejor quiera postear cinco veces al día, el usuario ya esté aburrido, se nos dé de baja, y ahí los ratios de engagement bajan totalmente. No significa que el secreto sea hacer uno cada 20 días ni que sea malo hacer cinco cada día. Yo creo que cada empresa tiene que buscar cómo optimizar ese engagement rate. Y de alguna manera es el identificar, como os enseñaba antes en la página de los Page Insight, identificar cuáles son aquellos contenidos y qué tipo de contenido es el que dispara un poco este ratio y lo hace subir. No te puedo decir que sea bueno un 0,2% ni un 7%, eso depende y no tenemos nada estudiado. No solo el engagement rate, hay muchísima información en los Insights que se puede analizar y que de alguna manera te puede conseguir un poco analizar esto que comentas. Hola, yo quería saber, tanto como usuario a nivel personal como profesional de Facebook, por qué a veces es tan difícil contactar con vosotros. Es decir, hay un problema de que el muro… Sí, me ha pasado a veces, tanto a nivel profesional, de que no solo de que el muro se te quede en blanco por X motivo, pero vas a las condiciones legales, que viene el famoso formulario de rellenar, que luego se manda un mensaje que dice, dentro de poco el equipo de Facebook te dará una respuesta de alguna manera y esa respuesta no llega. O sea, quiero decir que una red que están de hablar, de acercar a las personas, como lo que si tienes un problema, sobre todo a nivel profesional, y que estás llevando marcas muy reconocidas que no se pueden permitir ese tipo de problemas, como desde mi punto de vista, un punto débil para mí desde Facebook, es que luego no hay una… a ver, atención al cliente, entre comillas, de decir, tengo un problema grave en mi muro y no me dais una solución. No sé si lo estáis arreglando, si tenéis un equipo comercial a lo mejor en cada país, si tenéis algún tipo de centralita. Yo entiendo que a ver, que si a lo mejor una publicación la actualizas y no se te, digamos, aparece publicado en el muro, entiendo que a lo mejor para eso no se pongan en contacto con la persona que solicitáis, pero a lo mejor un problema más grave, si hasta qué punto dais un tipo de… bueno, una respuesta, porque desde mi punto de vista, y lo he visto con gente más, bueno, profesionales de marketing también, que se han encontrado con estos problemas y que han visto que desde Facebook no han tenido una respuesta, digamos, más o menos rápida, por decirlo de alguna manera, que es, bueno, es una red social, entendemos que tendría que ser una respuesta rápida. Nada más. O sea, te aseguro que al final yo no soy el responsable, digamos, de la atención al cliente. Nosotros en España somos una oficina comercial y cualquier petición de cualquier anunciante, cualquier agencia que necesite nuestra ayuda, pues llega, ya sea el equipo de España o el equipo de Dublín. En ese aspecto sí que creo que tenemos un servicio bastante eficiente. Evidentemente, una empresa que ahora mismo tenemos 800 millones de usuarios únicos que se conectan muchos todos los días y tal, pues imagínate la cantidad de peticiones. Dudo mucho por lo que llevo trabajando en Facebook, que es una empresa que está totalmente orientada al cuidado de sus usuarios y de sus clientes y que los mima con todo detalle y que todos los pasos que damos a cualquier nivel, aunque muchas veces a las empresas les mosquee o a las agencias les enfade, siempre es pensando en el usuario final, siempre todos los cambios que se hacen, cualquier nuevo formato publicitario, cualquier cosa que hace Facebook, todo lo hace pensando en el usuario y que la navegación sea lo mejor posible, que cada vez vaya más rápido, que la publicidad no sea intrusiva, que sea publicidad que enriquezca realmente la navegación. Entonces, yo, o sea, si por lo que si has mandado algo no te han respondido, pues te tienen que responder en breve. Y si yo te puedo ayudar ahora cuando acabe esto y me cuentas, pues te doy mi mail y te ayudo. Hola, buenas. Ya está, ¿no? Sí. Yo quería preguntar acerca de la nueva funcionalidad de Talking About This, de las conversaciones que hay respecto a la página y demás, exactamente de dónde sacáis esa información, es decir, puede ser que hablen de una marca en cualquier país, puede ser, tiene que ser exactamente ese concepto, esa marca, como se llama esa fanpage, eso por una parte, y si después vais a dar la, o está, o prevéis, dar recomendaciones en función de esas conversaciones para que podamos buscar nuevos fans que estén hablando de nuestra marca, al igual que tenéis esa privacidad de que no se ha abierto vuestro contenido y no se puede llegar a saber dónde se está hablando de cada página, si en algún momento llegaremos a eso, gracias a esta funcionalidad. Y por otra parte, con respecto al buscador, que le veo como muy limitado a la hora de poner una palabra clave y me cambia, no es abierto, no consigo llegar siempre a donde quiero llegar. No sé si hay desarrollo de producto en cuanto al buscador también. Son dos preguntas muy de producto, que bueno, lo que os he dicho, que nosotros ni estamos autorizados ni conocemos en profundidad. Esto seguro que un ingeniero palo alto te contestaba, sobre todo la parte del buscador, mejor que nadie. Respecto a la primera parte de la gente que está hablando de tu marca, yo no sé si tienes una página, ahora eres administrador de alguna, pero en todas las cosas, todas las novedades que hemos tenido en la parte de los insights, vas a ver que encima de cada número hay una especie de interrogación donde te dice exactamente dónde ha sacado el dato. Contestando a este caso puntual de las personas que han hablado de tu marca, ese dato tiene varias características. Una, que son usuarios únicos. No hay repetición, son usuarios únicos. Dos, a día de hoy, no sé en un futuro lo que se va a sacar, pero a día de hoy son los últimos siete días. Y luego, en tercer lugar, es gente que ha hablado de tu marca, ya sea en tu página de Facebook o fuera de la página de Facebook, siempre en el entorno de Facebook, ¿vale? Yo puedo ser fans de la página de Vodafone, ver un vídeo y decir qué campaña más chula, y de repente un amigo mío dice que sí, que le ha molado mucho, resulta que él no es fan, pero esa persona está hablando de la marca de Vodafone y Facebook lo identifica, de alguna manera, ¿vale? Entonces, esa persona estaría también agregada. De todas maneras, ya hay una sección puntual donde habla de ese dato, de esa audiencia, de dónde son, de las ciudades y tal, para de alguna manera un poco cerrar ese círculo y poder sacar conclusiones un poco más grandes. El tema del buscador, desconozco, y te digo la verdad, desconozco cuál es la estrategia a nivel nuestra de buscador en Facebook. Desde luego está, por lo menos yo a nivel de usuario, te digo que sí que cada vez va mejorando, no sé hacia dónde se quiere llegar, ni por qué a lo mejor la información que tú en un momento puntual quieres buscar, pues a lo mejor no la encuentras, ¿vale? No te puedo responder a eso, no lo sé. Ya está, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Terminamos la sesión con la última ponencia y una de las más interesantes. Todos queremos la bolita de cristal para saber qué es lo que va a suceder, las tendencias, la innovación, y así vamos a terminar la jornada de hoy. Fernando Polo, socio de Territorio Creativo, y que seguro que hoy nos va a contar algo que ninguno de nosotros sabe. ¿No, Fernando? Eso es lo que me gustaría, habrá que verlo. Gracias.